Por favor, que no muera ese pavo Uy, he de mi curación Muy buena la Zarya Muy bien hecha la Zarya, tío Muy bien hecha la Zarya Y el Doomfie ha que ha gastado una ulti Pal Doomfie, prácticamente En vez de meterla ahí dentro, la ha tirado ahí No, yo creo que es porque el Doomfie se ha ido por él Por fa Bastion Bastion en otro lado, me está reventando Y tengo el Drainhack Joder, tío No puedo, tío Defensa, defensa, defensa Defensa Ok, ok, ok Nice, guys Muy bien, Hanzo ¿Veis? 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 Vale Vale Da la Te lo digo, de verdad, no se como estamos definiendo este punto ahora mismo. Thank you, Zarya. Hogan, Bastion, Bastion. Up, top. No, 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 no puedo. Es imposible para mí, eh. Ok, ok, Bastion, Bastion one. Bastion one. Nice. Me acaba de marcar una, gente. Podemos optar al empate, ¿no?, básicamente. Sí, sí. Bueno, va. Va, Hanzo. Me cago en tu puta madre. Kill. Kill the guy. Kill the other king. That's it. Kill, kill. Venga, venga. I have ulti. Nice. Nice. Vale. Bueno. What the fuck, man? Qué suerte he tenido, hijo de puta. No. Estaba bien tirado ahí. Me suba los cojones, tío. Lleva a todos a darle una cerrada y me dices que por una ulti la ha hecho bien. Hombre, por lo menos aquí nos ha ido bien. Ya está. Sí, bueno, claro. O sea, después de 25 minutos ya podía hacer algo. No. Hostia. Cuenta, cuenta. 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 Han entrado con todo, eh. Ya, ya, ya. Pero claro, como ha muerto yo el primero, nos destrozan. Tenemos que ir, eh. Tenemos que ir. Nooo. Está aguantando lo que puedo ir, tío. Llevo con D.Va, llego con D.Va, rápido. Que nos muerdan. Nooo. Me rota el pinza con D.Va. Estaban a cero, ¿no? Solo porque el Hanzo ha hecho algo, tío. Pero si estaban en tiempo extra, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cómo han ganado? Si hemos quedado a cero los dos. Nooo. Porque ellos han pillado un tic, nosotros no hemos pillado nada. Ah, vale, vale. Ellos han pillado, ¿ves el tic amarillo? Vale, vale, vale. Sí, ellos han pillado el 33. Y este tío, hemos acabado más o menos igual en daño. Y mira que yo he sido, creo que una vez tanque y una vez heal. ¡Gracias!